Chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien en casita. Vamos a continuar, ¿sí? Con la clase de video. El curso que vamos a trabajar es el curso de matemática. Antes de empezar, como siempre chicos, vamos a dar gracias a Dios. Porque aún nos sigue cuidando, chicos, y protegiendo, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a continuar. Jesúsito de mi vida, fuiste niña como yo. Por eso te quiero tanto, y te doy mi corazón. Tómalo, tómalo, tuyo es mi honor. Muy bien, te cojo una conciencia. ¿Qué día será hoy, chicos? A ver, hoy es miércoles de miel. Muy bien. Continuamos. Ahora ya sabemos que hoy es miércoles. ¿Qué números tenemos, chicos? Muy bien. Si ayer fue veinti... Uno, veinte, veinte, perdón. El día de hoy es veintiuno. No, miércoles veintiuno. Miércoles veintiuno. ¿De qué mes, chicos? De... Ambril. Miércoles veintiuno de Ambril. El dos mil veintiuno. Ahora, ¿cómo estará el clima, chicos? ¿Cómo estará? ¿Quién ha salido? Muy bien, nuestro amigo el señor Sol. Muy bien. Vamos a cantar al señor Sol. Sal solcito, canta un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Sal solcito. Muy bien, ¿verdad? Siguiente. Ahora vamos a grabar un videíto. Que ese videíto se trata del tema el día de hoy. ¡Aren, profe! Casi no te vemos. ¡Ay, pollito! Es que hay un cilindro adelante de mí. ¡Espera un momento! ¡Ay, profe! ¡Ya te veo! Sí, pollito. Ahora el cilindro está atrás de mí. ¡Ay, mira de nuevo! ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Atrás! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Guau! Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a continuar. Trabajar el curso de matemática y el tema es delante y detrás, ¿sí? Muy bien. Ahí observamos que aparece nuestra amiga y un perrito. Sí, la doctora. ¿Quién estará delante del perrito? ¿El perrito o la doctora, chicos? Está el perrito delante, ¿verdad? Delante de la doctora está el perrito. En esta imagen, ¿el perrito está delante o está detrás de la doctora? Muy bien. Uy, se está pasando muy rápido. Detrás de la doctora. Está ocultándose ahí él, ¿sí? Delante y detrás. Ahora vamos a continuar con la siguiente ficha. Aquí están unos amigos en el par que están jugando. Hay una casita de un perrito. A ver, ¿los niños están delante o detrás de los juegos? Muy bien. Delante. Y el perrito, entonces, estará delante también. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar. El gatito, ¿está delante o detrás de la caja? Muy bien. Detrás. Y el otro gatito está delante de la caja. Muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar. Hermanitos a trabajar, ¿sí? Ahora, la primera ficha que vamos a hacer aquí. Voy a hacer colorea al que se encuentra encima de la caja. ¿Quién estará encima? ¿Cuál de los hongos? Muy bien. Entonces voy a pintar, ¿sí? El que está encima. Él está encima a mí. Entonces, pinto, ¿verdad? Pinto. Luego, pinto la cajita. El color que les guste a ustedes, ¿sí? Siguiente. El de abajo. ¿Qué dice? Colorea al que se encuentra debajo de la caja. A ver, ¿quién estará debajo? Él no, él tampoco. Él está debajo. Entonces, voy a pintar ese honguito, ¿sí? Al honguito pintamos. Luego de haber pintado al honguito, pinto la cajita, ¿sí? Porque ese honguito está debajo de la caja, ¿sí? Pinto toda la cajita. Y luego, con esto, terminamos la primera picha. Siguiente. A ver, siguiente ficha. ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a trabajar, colorea al perrito que está detrás. Si quiere estar detrás, lo pinto. ¿Sí? El mismo. Entonces, pintamos. Yo no tengo marrón, pero si tú tienes marrón, lo pintas, ¿sí? Muy bien. Y también pintamos el rectángulo que está aquí, ¿sí? Que le separa a los dos perros, ¿sí? Del color que más les guste a ustedes, ¿sí? Muy bien. Siguiente dice, colorea al perro que está delante. Entonces, ¿quién estará delante, chicos? El perrito de aquí o el otro perrito. ¿Quién está delante? Muy bien. El de aquí que tiene su huesito. Muy bien, chicos. Entonces, pintamos a el perrito con su huesito, ¿sí? Y luego pinto, ¿sí? El rectángulo, ¿sí? Del color que ustedes prefieren, ¿sí? Que ustedes más les guste. ¿Sí? Todos pintamos. Y así terminamos nuestra fila. ¿Sí? No olvides pintar el perrito. Yo no tengo marrón, pero tú sí tienes marrón, ¿sí? Ahora vamos con el producto. ¿Qué vamos a hacer en el producto? Coloreo a la niña que se encuentra delante de la casa. Y luego marco el niño que se encuentra atrás de la casa. Entonces, la niña que se encuentra delante de la casa. Entonces, ¿quién está delante? La niña. Entonces, pinto a la niña, ¿sí? Su carita, su cabellito, marrón o negro, ¿sí? Ella está delante. Su polito puede ser rojito o el color que ustedes más les guste, ¿sí? Ahora, luego nos dice, luego marco el que se encuentra atrás de la casa. Entonces, ¿quién está atrás de la casa? El amigo. Entonces, voy a marcar en una X. Y luego la casita también lo voy a pintar. ¿Ya? Tú puedes combinar los colores para que te queden muy bonitos, ¿sí? Pintas. Pintas, pintas. ¿Sí? Por aquí también. Por aquí. Las ventanitas. ¿Sí? Tú combina los colores. ¿Sí, chicos? Pintamos la casita y la a la niña. Y entonces, con esto hemos terminado, ¿sí? Y nos despeguimos, ¿sí? ¿Ven? ¿Ya? Hasta pronto, mis amigos. Nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Hasta pronto, mis amigos. Nos veremos otro día. Todos juntos volveremos a cantar con alegría. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces hoy a las 4 de la tarde por la aplicación. Chicos. Chao, chicos.